Presentamos el editorial hoy titulado celebrar para después llorar. El director general de la Organización Mundial de la Salud ha instado a tener precaución sobre las fiestas de Navidad en el contexto de un aumento de contagios de COVID-19 a nivel mundial. En rueda de prensa celebrada en Ginebra, el máximo dirigente del Organismo Sanitario Internacional de las Naciones Unidas se ha mostrado comprensivo con el hartazgo de los ciudadanos, pero ha insistido en que la forma más rápida de volver a la normalidad es tomar las decisiones difíciles que hay que tomar. Ha reconocido que en algunos casos eso significará la cancelación o el retraso de los eventos de Navidad. Pero un evento cancelado es mejor que una vida cancelada. Es mejor cancelar ahora y celebrar más tarde que celebrar ahora y estar de luto. Más tarde sostiene el director de la organización. Pronóstico que el aumento de la mezcla social durante el periodo de vacaciones en muchos países provocará un aumento de los casos, la saturación de los sistemas sanitarios y más muertes. Por eso Telenor recomienda al igual que la Organización Mundial de la Salud que es mejor cancelar y no celebrar para después tener que llorar. Hasta el próximo comentario.